Una noticia lamentable la que tenemos que dar y tiene que ver con una muerte, ¿no? De un chico muy chico, de un chico de 13 años, hijo de este hombre que tenemos en imagen, de Marcos Milinkovic. Estaba la familia de vacaciones en el Adriático, una playa de Croacia. Y allí, por supuesto, son los primeros datos, la primera información que está llegando. Estaban disfrutando de unas vacaciones cuando el hijo, uno de los hijos de Milinkovic, de 13 años, Luca, se ahogó en el mar Adriático. Por supuesto que es una información que nos está llegando en este momento, que ya recogieron algunos de los principales medios del mundo. Es una figura hiper conocida, la de Marcos Milinkovic, un hombre que marcó un camino en la selección argentina de volei. Y que estaba con dos hijos y con su mujer disfrutando de vacaciones allí en Croacia, en el Adriático, con sus hijos. Uno de ellos, Luca Milinkovic. Y lamentablemente, la noticia es que se murió ahogado este chico de apenas 13 años. Estaba él, estaba una de sus hermanas, por supuesto que estaban sus padres. Sí, acá la crónica cuenta, Fede, que él salió a reunirse con algunos amigos en el lugar donde se estaban hospedando la familia. Pero terminó subiendo un calla con la idea de navegar por el mar Adriático. Y un vecino de la zona, bueno, nada, un tiempito después, no mucho, advirtió la presencia de un cuerpo. Pidió una máscara de buceo para intentar auxiliar a una persona que estaba flotando cerca de un bote. Intentó reanimarlo, le dio la máscara, pero bueno, finalmente no lo pudieron salvar. Sí, no lo pudieron salvar. No, hubo además, Guise, Lore, lo que llega ahora también es que hubo médicos que intentaron salvarle la vida. Cuando intentaron, cuando llegaron, cuando se encontró con el cuerpo, hicieron todo lo urgente y lo necesario, pero ya era demasiado tarde. A ver, el hijo de Marcos Milinkovic, como decíamos, un reconocido jugador de volei de la Argentina, incluso había jugado en Serbia. Sí, ya había debutado en volei también, Luka. También tenía una vida más que una carrera deportiva por delante, una vida por delante. Allí está el posteo que estamos viendo de la Federación Argentina de Volei, acompañando en este tremendo dolor a la familia de Marcos Milinkovic. Hay conmoción en el mundo, Luka. No, pero es terrible. Chiquito de 13 años, Luka, en un lugar inesperado, en una situación inesperada también. 13 años ya no estamos hablando de un bebé, estamos hablando de un chubete. Pero bueno, seguramente con el correr de las horas vamos a poder tener detalles de lo que fue, de qué pasó, ¿no? Y bueno, esta noticia nos irrumpe ahora, terminando ya de 10 a 14. Federico, Lore, tanto la Federación Internacional como la organización ya argentina, lo que sería la AFA del volei en la República Argentina, expresaron su dolor. Se ahogó el hijo mayor de Milinkovic. Además es un ambiente muy familiar el de Milinkovic. Pero, ah, y que ha crecido tanto. Y que ha crecido tanto. Y se creció tanto, entre otras cuestiones, por la familia Milinkovic. Y claro, es genial cuando vos vas a ver un partido de federados de volei, siempre estás acostumbrado a ver a los jugadores, todos acompañados de la familia, las primas, las hermanas. Federico, hay otro mensaje ahí para que lo veas. Fíjate, la federación, esta es la asociación de jugadores, ¿no? De volei, expresamos nuestro profundo dolor y brindamos nuestras condolencias a Milinkovic y a toda su familia en tan duro momento. Fuerza, Marcos. Bueno, qué otra cosa se puede hacer más que decirle fuerza, que acompañar a la familia en este momento, ¿no? Una tragedia, la verdad, dolorosísima. Que nos conmueve porque, por supuesto que es una persona, una personalidad, un jugador con un deportista conocido. Nos conmueve tanto como nos conmueve la muerte, cualquier muerte de un chico de 13 años. Y por supuesto, es una información...